y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco todas las tardes el cielo será azul y plácido y tocarán como esta tarde están tocando las campanas del campanario se morirán aquellos que me amaron y el pueblo se hará nuevo cada año y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado mi espíritu errará nostálgico y yo me iré y estaré solo sin hogar sin árbol verde sin pozo blanco sin cielo azul y plácido y se quedarán los pájaros cantando